Hola, ¿cómo estás? Mi querido amigo, mi querida amiga, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad te quiero presentar uno de los super productos de Santa Natura para mejorar el sistema respiratorio llamado Alin Surca. Alin Surca, traducido, significa pulmones sanos. Alin Surca te va a proteger el sistema respiratorio, ayuda a desinflamar todas las vías respiratorias, favorece la expulsión de flema. Los productos de Santa Natura no cuentan con colorantes, son sin colorantes, sin saborizantes, bajo en sodio, 0% en grasas. Son productos naturales de Santa Natura. ¿Cuál es la composición del Alin Surca? La composición es miel silvestre, propóleos, eucalipto, uña de gato, muña y camu-camu. Dentro de los beneficios que te brinda el Alin Surca, posee la capacidad antimicrobiana, protegiendo el sistema respiratorio debido a su contenido de polifenoles, flavonoides y ácidos fenólicos. Además, desinflama las vías aéreas, controla el proceso inflamatorio y alivia el dolor, gracias a los alcohoides como la rincofilina y la mitrafilina. Además, favorece la expulsión de la flema. Te va a permitir botar, espectorar, ya que fluidifica las secreciones pulmonares por la presencia de eucalipto. El eucalipto, tú sabes, es buenísimo. También lo puedes poner en agua caliente y hacerte tomas, tapándote la cabeza, haciéndote tomas de eucalipto. Es muy bueno para los pulmones, para el asma, para los bronquios. Además, este producto Alin Surca alivia los síntomas de condiciones respiratorias. Recuerda, te va a ayudar a los resfriados, te va a ayudar a las infecciones, alergias, la bronquitis y el asma. Si has estado tomando una serie de medicamentos y aún no te curas y estás en ese proceso y no sabes qué tomar porque has intentado muchas cosas, pues yo te recomiendo que inices ya con el Alin Surca. El Alin Surca te garantiza que te vas a recuperar y vas a recuperar esa salud que tanto la tienes deteriorada y que con esto lo vas a poder conseguir. Recuerda que los productos de Santa Natura no son medicinas, ¿ok? Son superalimentos. ¿Qué quiere decir un superalimento? Son alimentos que te mejoran la salud, ¿no? No todos los alimentos mejoran la salud, pero los productos de Santa Natura son concentrados de diferentes hierbas. Tú sabes que en la naturaleza muchos peruanos no necesitan medicina, ¿no? La naturaleza es sabia y tiene las raíces, las hierbas necesarias para que tú te recuperes. Entonces, Santa Natura junta esos componentes, esas hierbas, esa parte de la naturaleza que necesita en cada uno de sus productos y que tú necesitas para recuperarte, ¿ok? El Alin Surca tiene capacidad antioxidante, ¿ok? Fortalece las defensas por su gran variedad de aceites esenciales. Entonces, además de mejorarte, vas a poder recuperarte. El Alin Surca está compuesto por miel de abeja, uña de gato, muña, eucalipto, camu camu, full vitamina C. Imagínate, tremendo potencial que tiene este Alin Surca y que te va a ayudar a recuperar tu sistema respiratorio. ¿Cómo se toma el Alin Surca? El Alin Surca, como te digo, no es medicina. Lo tomas, lo puedes consumir puro o lo puedes consumir diluido en un líquido saludable, como agua, como un jugo, etc. ¿Ok? En adultos tomas una cucharada después de los alimentos. Y en los niños una cucharadita también igual después de los alimentos y vas a ver qué bien te va. Ahora, no dejes de consumir las medicinas o ir al doctor. Esto no reemplaza, sino es un complemento. Definitivamente es un complemento. Lo tomas y vas midiendo cómo te va y yo te aseguro que te va a ir súper, pero súper bien. ¿Ok? Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te invito a que me regales una manito arriba. Dale click en la manito. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Si puedes, me ayudaría muchísimo compartiendo esa información con otras amistades, familiares que necesiten este producto. Hoy en día los niños, muchos de ellos sufren de problemas respiratorios. Muchos padres sufren porque sus hijos sufren de asma y no hay nada que lo solucione. Pues este producto, el Insurca, ha curado a muchas personas con asma. Muchas personas. Inténtalo, pruébalo, pruébalo los productos naturales y vas a ver que te va a ir muy bien. ¿Ok? También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube en la parte inferior derecha. Dale click en el botón. Dale click en la campanita. Y dale click en suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te avise, te notifique. Estoy subiendo videos de los diferentes productos de Santa Natura. Para finalizar, te comento que Santa Natura tiene un catálogo de más de 60 productos naturales que te cura diferentes tipos de enfermedades. Si quieres el catálogo, pues búscalo abajo de este video. Ahí tú lo puedes descargar o escríbeme al WhatsApp. Si quieres comprar el producto, si quieres adquirirlo, escríbeme al WhatsApp o pídeme el catálogo. Y te lo envío sin ningún compromiso y con todo gusto. Simplemente escríbeme y dime, mándame el catálogo, Brian, y con todo gusto te puedo ayudar. También te comento que si tú estás interesada en iniciar un negocio, quieres emprender con Santa Natura, puedes también comunícate conmigo y te podemos ayudar a que puedas ingresar y comiences a crear tus ingresos propios. Tu ingreso extra. Existen muchas oportunidades en la industria de los productos naturales. Hay mucha gente que está iniciando a consumirlos. Lo ve como una alternativa potente para ellos y para su familia. Entonces, si tú quieres iniciar un negocio, pues avísame y te ayudamos para que puedas ser parte de nuestro equipo. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo el mayor de los éxitos. Mi nombre es Brian Campos. Nos vemos en el siguiente video.